Mirad, literalmente, literalmente me han informado, hará ya un par de horas, de que salieron los spoilers, ¿vale? Bueno, los spoilers de las nuevas páginas del final del extendido de Goku no Hero, ¿no? Y literalmente dije, literalmente dije, que el fandom de mierda de este manga de rezados mentales iban a estar contentos por esta gilipollez. No es puta broma, porque sigo en directo, si no, voy a buscar, ¿vale? No es coña. Lo de puto dicho, si se pondría un clip o hagan así, es que es flipante. Es putamente flipante que el fandom de Goku no Hero sea tan literalmente patético. Ya, es patético. Y aparte, no está traducido, ¿eh? No sé cómo va a acabar esto, pero parece que está confirmado que Ochaco y Deku acaban juntos. Eso sí, he visto dos páginas, ¿ok? Y literalmente parece que Toga, Toga, tiene que animar a Ochaco para dar el paso. No sé qué tan mierda va a ser, aún no están traducidos, ¿vale? Las páginas. Pero va a ser un tremendo insulto. Y todo el mundo está contento porque Ochaco y Deku han acabado juntos. Como que eso acaba con todo. Demostrando que esta obra nada más la seguían shiperos vírgenes retrasados de mierda. Y no es puta broma, es solo de lo que hablan. No puedo... Voy a mostrar un poco, ¿vale? Ah, bueno. Y de que Deku, por fin, este está trabajando. Sí, esas son las dos cosas. Eh... A ver... Se encuentro en español. Bueno, a ver. Aquí tenemos uno. ¿Vale? Uno por acá. Es que tengo que ir cuidado porque se sale porno en Twitter, ¿vale? Uno por acá. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Es que tengo que ir cuidado con las imágenes. El mismo. Un final extra espléndido. ¿Ves? Todo es igual. Todo el puto fandom. O sea, los juegos que no he arreglado. Estos... O sea, los ocho años que abandonaron a Deku se han olvidado de eso. O sea, ocho años Deku ha abandonado en la mierda. Ni una puta palabra de nadie. Trabajando como oficinista. Trabajando como oficinista. O sea, los juegos que no se han olvidado de eso. ¿Cuál es algo así? O sea, los juegos que no se han olvidado de eso. ¿Cuál es algo así? O sea, los juegos que no se han olvidado de eso. Pero bueno ¿Qué puedes esperar de este fandom? ¿Qué puedes esperar de este fandom? Supongo que mañana Ya hablaré mejor He visto por ahí también que no sé qué, no sé cuánto El Pacubo, creo que Está muerto por fin el Davi Creo que también está hecho el shippeo Con la De los Airpods ¿No? Creo que es un dibujo de Mirko También Sé que ya veremos qué tal, porque todos pueden ser falsos También hay pecs ahora Eh Dios mío, ya hay gente de esto Puto asco, tío Es en serio, qué puto asco Qué fandom más asqueroso Es que mira, en serio La gente se cree Que es bueno Es, es ¡Wow! Es que es El fandom de Boku no Hero es Tan putamente Paético Es que es Es que es Esto es Es que es Paso Gracias.